Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, como en el cubrimiento del deporte paralímpico. Estamos aquí en Cali, ahí ven al fondo la cancha auxiliar, la número uno del Coroceo Evangelista Mora, porque tenemos un evento bonito del baloncesto en silla de ruedas. Y cómo nos alegran esta clase de eventos porque se masifica no solamente el baloncesto en silla de ruedas, sino que también se le da la posibilidad a otras personas en situaciones de discapacidad y que practican un deporte, y eso es bien importante. Bueno, acompaña mi tocayo, Carlos Alberto Escobar, que es el presidente del club Nuevos Horizontes, que precisamente tiene equipo participando aquí en este evento de baloncesto en silla de ruedas. Nos alegra, Carlos, saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, tocayo. Claro que sí, estamos participando aquí en este hexagonal. Ha organizado la Liga Departamental del Valle. Tenemos aquí en este momento un equipo de Medellín, un equipo de Bogotá, y los equipos nuestros de acá. Entre ellos, el nuestro, Nuevos Horizontes, ¿no? Sí, estamos aquí, muy contentos y muy complacidos de estar participando en este torneo. Bueno, torneos que son muy importantes, ¿no? Para masificar, para darle también nivel a los equipos y todas esas cosas. Total, total, Carlos, total, porque yo se los decía ahora en la elaboración del plan de desarrollo, yo se lo decía a la Secretaría del Deporte, que había que fomentar un poco más el deporte de baloncesto en silla de ruedas y, en general, el deporte para las personas con discapacidad. Bueno, y usted que está al frente de un equipo de baloncesto en silla de ruedas como Nuevos Horizontes, contemos un poco la historia, en qué barrio están, cómo hacen para integrar el equipo, cómo se está haciendo la selección. Abremos un poco de todo esto que ustedes tienen ya en su barrio, en su comuna. Bueno, sí, el Club Deportivo Nuevos Horizontes nació en 1978 y desde esa época somos pioneros, pues, en todo este tema deportivo. Nosotros tenemos diferentes disciplinas, pero a partir de precisamente la legislación que la COI internacional nos está trazando, pues, hace de que cada disciplina tenga su propia federación. Y cada federación y cada liga tiene, efectivamente, sus clubes. Entonces, nosotros en este momento estamos, en este momento no, desde hace 35 años, estamos en el barrio Asturias de la comuna 12. Estamos solamente con la disciplina en este momento de baloncesto en silla de ruedas. Ajá. ¿Hombres y mujeres indistintamente o...? Sí, hombres y mujeres, Carlos, sí. Hombres y mujeres. No hay distinción de sexo. Y horarios, ¿cómo hacen para llegar los muchachos que quieran averiguar? ¿Demos un correo, una dirección, un teléfono? Sí. Estamos en la cancha del barrio Asturias. Esto es para mejor ubicación, bien al frente de la estación de policía de la Nueva Floresta. Es el punto de la referencia de llegada más indicada. Lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. ¿Pueden llegar sin ningún problema? Sin ningún problema, sin ningún conocimiento, a conocer la disciplina y ahí se les enseña. Bueno, estas sí son buenas noticias. Pues, Carlos, nos alegró saludarlos, conocer un poco del club. Y qué bueno, reiteramos felicitaciones, de verdad, porque son muy necesarios, muy importantes esta clase de eventos. No, Carlos, a ti. Muchas gracias por la invitación y ahí estamos, pues, atentos. Muy bien, ahí están las noticias positivas del deporte paralímpico en Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias!